¿Qué onda? Mi nombre es Raúl Arevalo, tengo 21 años y empecé a patinar en el 2002 con varios amigos. Recuerdo que nos costaba conseguir las tablas y siempre andábamos reparando ahí los chips, conseguíamos los cojinetes de patines y siempre si alguien se quedaba sin tablas y todo, teníamos que turnar las tablas ahí para aprender a sacar los trucos. Recuerdo que el primer día en que estuve se llamaba Boy Boas porque siempre andábamos con tablas y no, si sinté completamente, pero de una manera u otra aprendimos a sacar trucos y bueno, después porque empecé a patinar y en mi caso podía hacer dos cosas en mi vida, por el lugar en el que crecí, las cosas que podías hacer es lo único que te dice tu entorno que seas y la otra es lo más parecido a lo que no quieres ser. Bueno, con el skate tuve mi vida de escape no solo en el entorno sino que también te libera de muchas cosas, de problemas, frustraciones, me gusta tanto la verdad y decía ¿para qué patinas todo el día? Y parte de la noche y si me gusta y me hace feliz y creo que estoy mejorando mis trucos, sacando trucos nuevos porque voy a dejar de hacerlo si me llega. Entonces, bueno, yo digo, no hay nada, no hay otra sensación parecida, no vas a viajar en la tabla, nada, simplemente vas a desarrollar todo, digo, vas a sacar trucos nuevos, descubrir spots, lo que más me gusta del skate es que soy yo mismo, es de las cosas más puras que conozco, si querés patinar, si querés no, los trucos, no hay nadie que te diga, mira, es que ser esto, es otra cosa, a ver si eres libre, es tu sentimiento de libertad, es lo que a mí me gusta de esto, el pitch para mí es la familia, es una familia, todos somos una familia, somos puros hermanos y nos estamos apoyando unos con otros, gracias también porque sin el apoyo de ellos yo no voy a poder llegar tan lejos, el skate me limitaría a muchas cosas y ahí siempre representando con ganas. Gracias. 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 Gracias.